¡Prepárate! ¡Ven a ver el choc! ¡Prepárate! ¡Quieres ver! ¡Venga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Ven a ver el choc! ¡Ven a ver el choc! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Bringa! ¡Ven a ver el choc! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Ven a ver el choc! 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 ¡Bringa! ¡Rena del mundo! ¡Amle choc! ¡Suscríbete!